¿Qué tal Comunidad Invisible? En este vídeo te mostraremos una historia acerca de unos perros que no se podían tocar, ya que estaban abandonados en una zona radiactiva. Esta historia comienza en la madrugada del 26 de abril de 1986, el rector número 4 de la central nuclear de Chernobyl sufrió una explosión catastrófica, 120 mil personas de casi 200 ciudades y comunidades a su alrededor fueron evacuadas, las autoridades les dijeron a los desplazados que solo se irían unos días, pero la realidad fue que nunca más podrían volver a sus hogares. En esta evacuación apresurada no se les permitió llevarse a sus mascotas y todos los animales domésticos fueron abandonados a su suerte en esa zona radiactiva. Mientras que nadie ha vivido dentro de la zona de 30 kilómetros durante los 32 años, unas 3.500 personas se desplazan diariamente a trabajar en la planta nuclear. Los descendientes de estas mascotas, de las cuales hay más de 900 perros callejeros, viven en la planta nuclear de Chernobyl y en sus alrededores, expulsados del bosque, cercanos por los lobos y atraídos por la basura y los desechos arrojados por los trabajadores. Algunos de estos trabajadores alimentan a los perros y a menudo les permiten entrar a la planta durante el frío invierno de Ucrania. Después de décadas viviendo en la zona como perros callejeros, el año pasado comenzaron a recibir tratamiento en estaciones veterinarias establecidas por la CFF, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para las regiones afectadas por la contaminación industrial. Ahora, unos 200 perros descendientes de los canes abandonados serán adoptados en Estados Unidos gracias al programa de los perros de Chernobyl puesto en marcha por la CFF. 12 cachorros ya fueron recogidos para viajar a territorio estadounidense en junio. La CFF ha establecido estaciones veterinarias para cuidar y evaluar los descendientes de los perros abandonados en Chernobyl. En este proyecto se comenzó en 2017 y dura cinco años. Durante el transcurso, los argonizadores planean disminuir la población de perros callejeros en la zona de construcción del nuevo sarcófago seguro y crean un ambiente sano para los empleados de la planta. Según comentó el confundador del proyecto, Lucas, los cachorros pasarán 45 días en cuarentena, periodo en el cual se les realizará un control dosimétrico. Si recibe un certificado de buena salud, anunciarán que serán llevados a los Estados Unidos antes de julio. ¿Qué tal te pareció la historia? Si te gustó, te recomendamos un gran reportaje de Irina llamada La historia que no sabías de los perros de Chernobyl, donde nos inspiramos. Así que, si te gustó, suscríbete, deja tu comentario, dale like y nos vemos la próxima.